Para empezar a hablar de elecciones, debe de haber Estado de Derecho, por ende, libertades públicas, dijo el líder del movimiento campesino, Freddy Navas. Mientras no haya un verdadero Estado de Derecho, mientras no haya un respeto a la Constitución, no podemos verdaderamente hablar de elección presidencial, porque sabemos acá que abundan los paramilitares, el asedio, los asesinatos que tenemos nosotros en el campo, hace poquito ayer todavía hubo el último asesinato. Mientras tengamos presos políticos en las ergástulas de la modelo y del chipote, mientras estén los miles y miles y miles de exiliados sin garantía para poder regresar acá, no podemos hablar, creo, de elecciones, mientras no se den verdaderas y plenas garantías, mientras no se den garantías de movilización, de organización, no podemos estar hablando de elecciones, de adelanto de elecciones, pero sí podemos estar hablando de mucha presión. Vamos a presionar y vamos a seguir manifestándonos en las calles, porque las calles son del pueblo. Tenemos que hacer uso de los derechos constitucionales que tenemos en el artículo 52, 53, 54, que nos permiten la libre movilización. También podemos, mientras no tengamos esas garantías verdaderas y reales, mientras no haya libertad de prensa, ya sabemos cuántas restricciones tienen ustedes para poder llevar la información a todos los nicaragüenses. Entonces, no podemos hablar de adelanto de elecciones, pero sí podemos hablar de mucha presión nacional, donde podamos verdaderamente restituir nuestros derechos constitucionales. Sin organización real no puede haber unidad de todos los sectores opositores, dijo el líder del movimiento campesino. Que nosotros como movimiento campesino hemos andado en los territorios, desde el año pasado nos hemos estado moviendo y nos estamos organizando y llevamos buena parte del país organizándonos y organizados, ya documentados y todo. Sabemos de que la alianza cívica con la UNAD ha andado también en otras partes, en otros territorios, pues ellos tendrán que rendir algún informe. Nosotros también vamos a rendir un informe muy pronto del trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado. Y nosotros lo estamos haciendo en torno a la conformación. Sabemos nosotros que para hablar de unidad tiene que estar organizado uno. Sin organización no puede haber unidad. Y una organización real, pues la unidad no es un decreto, que yo lo voy a decir acá, y va a ser solo de papel o del diente al labio. La unidad se tiene que hacer a través de la base, a través de los sectores, todos, incluyendo aquellos que no han sido, ni son, ni se sienten representados dentro de la alianza cívica o de la UNAD. Para Noticias 12, Castalia Zapata.